Música Música ¡Fuck! 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 Si no va a entregarlo, no pida. Suelta la que esa junta es mía. No se va a beber mi bebida. Y muévalo de ahí, manita, que usted no es mía. A la Meli, a chapear pa' la otra mesa. No se va a entregarlo, no pida. No se va a entregarlo, no pida. ¡Fuck! Trae otra junta, trae otra junta. Se desatando y dijo que me va a la cuna. ¡Fuck! Trae otra junta, trae otra junta. Se desatando y dijo que me va a la cuna. ¡Ajá! Así sí es bueno beberse el robo y hacerse la loca. Usted tiene que saber que… ¡Estoy dando y dando! Mire, diablo lo que usted quiera por ahí. A mí no me importa porque en mi cuarto estoy gastando. ¡Fuck! ¡Ay, to! Ya estoy nula y ella se desacató. En medio de la nota me puso claro que ese culo me lo como si yo fuera. ¡Fuck! ¡Fuck! Trae otra junta, trae otra junta. Trae otra junta. Se desatando y dijo que me va a la cuna. ¡Fuck! La nota, trae otra junta. Se desatando y dijo que me va a la cuna. A mí es bueno ese, hoy es una celula. Ustedes tienen que saber que estoy en la luna Cuachita, cuachita, cuachita Cuachita, cuachita Si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una uña en a otra, ey Pero no hay bodas, si te me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una uña en a otra Me las voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey Saludos en adictiva, mo tiran un selfie, say cheese, ey Que sonrían las que ya les metía en un VIP, un VIP, ey Saludos en adictiva, mo tiran un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía Tengo a una colombiana que me vive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que estoy en casa mía Una dominicana que uva bombón Uva, uva bombón Uva de Barcelona que vino un avión Y dice que mi hija está cabrón Yo dejo que vuelve con mi corazón Y se la muda me contó por una mansión Y yo con el casete envío la invitación Me he hecho deja de eso, ey Y tú me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una uña en a otra, ey Pero no hay bodas, y tú me pregunto si tengo muchas novias Y yo tengo a una uña en a otra, ey 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Subiendo, voy bajando Subiendo, voy bajando Si tu vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tu vives como yo vivo, yo vivo vacilando Yo soy un novio y maldito, yo soy un novio y maldito Y en el coño vivo, vivo y maldito, y en el coño vivo, vivo y maldito Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy subiendo Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Yo soy un novio y maldito Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Voy bajando Y en el coño vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!